Iram, ¿cómo estás, mi hermano? Todo muy bien, brother. De verdad. Bien contento de estar aquí conversando un rato contigo. Gracias, no. De la buena música, de la buena cosa, de verdad. No, no, no. Para mí es un placer tenerte aquí a las cámaras de Bad Nation TV, hiphoprd.com. Y de paso agradecerle a Ocadis Inner Prize por la conexión, de verdad. Como también a la gente de DLM Studio por abrirnos la puerta de este espacio. So, vamos a comenzar desde el principio. O sea, tú vienes de Loíza, Puerto Rico. ¿Puedes dar una descripción de cómo es? Ese es mi pueblo, ese es mi pueblo natal. Yo soy, Loíza tiene 44 sectores. Yo soy del sector Piñones. Allá en Loíza. Loíza es un pueblo costero del noreste de la isla, con una fuerte concentración de gente negra. Y es donde, es uno de los, le llaman la capital de la tradición, donde se toca mucho la bomba. Que mucha gente le dice la bomba y plena. Pero, pues, son dos ritmos diferentes. Pues, es la casa de la tradición ahí en Puerto Rico. Mi Loíza. La L. Qué bien, qué bien. Y, de paso, ¿en qué situación se encuentra Loíza? Ya luego de haber pasado el ciclón, el huracán María y Irma también. Mira, cuando pasó Irma, en Puerto Rico hubo muchos artistas que se unieron por la causa. Loíza estuvo bastante devastado en Irma. Y llevaron muchos suministros, ayudaron mucho. Creo que eso, cuando pasó María, pues, ayudó porque había muchos materiales de construcción. Había muchos artículos de primera necesidad. Pero sí, Loíza sufrió un embate bien fuerte, María. Como sufrió todo Puerto Rico, pero lamentablemente nosotros estamos en la costa. Estamos cerca del agua y tuvimos mucho tiempo bajo agua. O sea, de unos sectores más que otros. Pero sí, Loíza sufrió mucho, pero gracias a lo que había pasado antes con Irma y al trabajo de su alcaldesa y de todo su gabinete, el equipo de trabajo, pues, Loíza no está como muchos pueblos en el centro de la isla, que de verdad que tienen mucha necesidad. Ya, ya. Y cómo se han desenvuelto las personas de Loíza realmente, luego de esa devastación? Pues, hay mucha unión. Yo veo, yo creo que en realidad en todo Puerto Rico están pasando muchas cosas. Pero creo que el boricuaje se ha alzado ante esta situación como nunca yo me lo imaginé. Y a parte de la gente de la diáspora que han ayudado y han dado una respuesta hasta mil veces mejor que el propio gobierno. Y es lamentable decirlo así. Y gente que no son puertorriqueños, que se han puesto a la disposición del pueblo completo, han enviado suministros, ¿sabes? Y nosotros mismos hemos dejado, no me digo alborico, a ver, el ser humano a veces es un poco orgulloso. Y hemos dejado el orgullo y creo que eso ha sido parte del aprendizaje. Y creo que necesitábamos ese aire como para ser más humanos. Claro, claro. Dejar el orgullo a un lado, dejar las pretensiones y ser más humanos antes que nada. Qué bueno, qué bueno. Y me alegra ya de que el pueblo de Puerto Rico se esté levantando a pesar de la situación económica en la que se están enfrentando, ¿sabes? Y yo digo, en realidad es bien fuerte, es bien fuerte. Y a lo mejor pues mucha gente te dice, ah, este, Abrante, a lo mejor tú lo dices de una manera porque tú eres artista, tú eres figura pública. Y yo le digo, no, yo estoy en el mismo plan. O sea, yo no puedo trabajar en Puerto Rico. Porque en aquel momento, ahora no, ahora la cosa ha bajado y la gente quiere música, la gente quiere alegría, ¿me entiendes? Porque hace falta. Pero en aquel momento que tú vas a pensar, ah, se me cayeron tantos paris. O sea, tú no tienes el alma para eso. Mientras tú ves que parte de tu familia, tus primos, tus amigos han perdido todo. Yo tengo una familia que es como mi familia, mi segunda familia que cuando yo llegué a la casa no tenían nada, ¿me entiendes? Y yo en mi casa, pues se me mojaron las cosas, pero yo, esos materiales yo practican, pero tú perderlo todo, así, perderlo que tú no tienes nada en tu casa. Hasta el techo, todo. O sea, es bien triste, ¿me entiendes? Pero, o sea, uno no tiene, realmente uno no tiene cabeza, ¿verdad? Y cuando tú vienes a ver y pones en balance, estamos todo el mundo en el mismo plan, estamos todo el mundo en lo mismo. Yo no soy más que tú ni menos, estamos todo el mundo en lo mismo. No, y que cualquiera puede pasar por esa misma situación, incluyéndome a mí, ¿tú me entiendes? O sea, como isleños que somos, ¿sabes? Yo recuerdo que cuando hablo de todo el mundo está en el mismo plan, había una señora pudiente, ¿sabes? De dinero, que decía, yo tengo todo el dinero, pero está en el banco, no puedo sacar dinero, y tengo hambre. ¿Entiendes? Entonces, ahí es que tú dices, ¿de qué te vale? Nada más tiene número. Sí, no, no tengo, tengo una cifra, pero no tengo comida en mi casa. Y entonces, ahí es que tú ves que todo el mundo estamos en la misma liga, no es más ni menos. Está estockeado, estancado. Es que es bien fuerte. Wow.